Buenas tardes, ¿qué tal? Comenta sobre este partido, los dos goles que anotaste el día de hoy. Primero que todo, le gracias a Dios, pienso que el de que a él nos bendice y nada, contento. Contento porque pudimos ganar nuevamente los últimos dos partidos. Han sido muy difícil para nosotros por todo lo que veníamos pasando, pero bueno. Gloria a Dios que sacamos los partidos adelante y terminar de la mejor manera. Comenta sobre el polo que tienes precisamente acá, Puerto Caldas. No, sí, en mi barrio, mis amigos ya me lo habían pedido que ya se iba a terminar el torneo y no les había dedicado un gol. Y bueno, este gol es para ellos y para toda mi familia. Claro, ¿regresa ya a Colombia? Sí, ya es hora de descansar, de tomar una vacación al lado de mi mamá y de mis hermanos y de mis sobrinos. Y bueno, a descansar y a esperar lo que se venga el próximo año. ¿Pero seguirás en Unión Guaral? Aún no lo sé, vamos a esperar, vamos a esperar que sea algo que Dios quiera. Claro, ¿qué le dirías a la hinchada de la Unión Guaral? Nada, que sigan acompañando y que nunca dejen el equipo solo. Sabemos que era difícil que nos acompañara la gente, pero bueno. Hoy vino un poquito y nada, terminé de la mejor manera. ¿Teníaste como goleador en el campeonato? Sí, contento, contento porque es un logro personal. Claro. Pero bueno, como le digo, agradecido con Dios que nos bendice. Y nada, con el equipo que siempre me buscaba, siempre trataban de que yo finalizara las jugadas. Y bueno, también le dedico el trofeo de goleador a mis compañeros. Claro, el último gol fue de Milán Caro, ¿no? Buen agregador, buen agregador. Lucas, Lucas. Ah, Lucas, ¿no? Sí. Milán Caro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Un comentario sobre el término del campeonato? Creo que acaba el campeonato. Acabamos de la mejor manera, ¿no? Todos esperamos jugar hasta el último. Así no hay opciones, pero bueno. Vamos a esperar el otro año, a ver. Espero que venga, gracias a Dios, venga las cosas mejores. Para mí, para todos los grupos, no queda una gran familia. Claro, ¿seguirás en Unión Guaral? No sabría decirle si me quedo o no. Ya, pero en todo caso, ¿evalúas quizás como una primera propuesta? Claro, si me puedo quedar, me quedo. Pero si no, me sale otro mejor. Claro, ¿has tenido invitaciones quizás? Sí, pero todavía nada concreto. ¿Qué fue lo de la selección? Creo que ya el microciclo acabó y ahora el campeonato empieza el otro año. Y espero que me llame, ¿no? Claro. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Dylan Caro. Jonathan Barona, buenas tardes. Finaliza la segunda para ustedes. ¿Qué decirle a la población? Nada, que peleamos hasta lo último. Ahora Dios decidirá qué va a pasar en este torneo. Y nada, dedicarle este triunfo, que luchamos hasta el final. Y nada, darle las gracias por el apoyo a la gente que siempre nos apoyó desde el principio. Y un saludo a mi familia que está en Colombia. Claro, en todo caso agradecerme a los que han venido hasta el final. Sí, ellos siempre estuvieron desde el primer partido. Creo que son los pocos que ven por ahí siempre apoyados desde el primer partido. Y nada, darle las gracias a ellos que siempre estuvieron apoyando. Y nada, a ustedes que siempre estuvieron presentes con nosotros. Muchas gracias. ¿Ya te regresas a Colombia? Pues, por ahora sí, a descansar. ¿Y qué piensas para el próximo año? ¿Sigue en Unión Guaral? No sé todavía. Ahora le toca esperar a ver qué pasa con la dirigencia, hablar con ellos. Claro. ¿Y el tema de esos pagos, ¿están al día con usted? Sí, por ahí se nos han demorado un poquito, pero ahí están cumpliendo. Ya. Bueno, en todo caso, ¿algún mensaje a la gente en general sobre la segunda? Ah, que apoyen, que apoyen más a los equipos, que sacrificios hacen todos los días y eso es lo que nos anima a nosotros, la gente en el estadio. Pero ahí donde denota el verdadero hincha, no solo de palabras, que por internet ni nada, sino el que viene a la cancha a alentar a su equipo. Claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, el colombiano Jonathan Barón Arquero del Rescital. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás lesionadito? Sí, hay una pequeña contractura que hubo ahí. Ahí antes del primer tiempo ya había sentido, seguí, pero bueno, ya está, ya se acabó esto, bastante feliz, contento con el grupo, por cómo se terminó. Se hablaron muchas cosas de nosotros, pero gracias a Dios nos pudimos reponer que nos costó bastante en realidad. Hubo como tres, cuatro partidos que no se ganó, uno se ganó muy abultado. Entonces, fue bastante complicado salir de esa situación, pero gracias a Dios ahora nos pudimos despedir en nuestro estadio con un triunfo y feliz, ¿no? Feliz porque Guaral me dio la oportunidad de tener continuidad que quería este año, el primer semestre de muchas lesiones en Alianza Atlético. Y contento, me voy bastante, me voy con bonitos recuerdos de acá de Guaral y espero volver algún momento. ¿Seguirás el próximo año o ya no? No, no sé, la verdad, tú sabes que uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero no he conversado nada con el presidente ni nada. Así que, si se da la oportunidad, bienvenido sea, como te digo, repito, acá me siento muy cómodo con el profe Duilio, con los muchachos, con el cuerpo técnico. A mí me han portado muy bien, la verdad, me han ayudado en muchas cosas, así que, si se da la oportunidad, bienvenido sea, pues, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, De Geir Reyes, camiseta número 20 de Guaral Raciel, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Algún comentario al término del campeonato? La verdad, un poco triste porque no se logró el objetivo, pero contento porque se acabó bien el año. En lo personal, fue un buen año para mí y espero el próximo año, gracias a este equipo y gracias a todos mis compañeros, que el próximo año me vaya muy bien. Claro, ¿estabas lesionado, parece? Sí, estuve mal del tobillo, por eso es que no puedo jugar ni dos fechas, pero sí. ¿Ahora cómo está? Sí, ya terminé, terminé bien, ya sin ninguna lesión, ya no me tocó arrancar, pero bien por el equipo porque igual hizo un buen fútbol, ¿no? Claro, ¿para el próximo año qué expectativas? Bueno, como todo futbolista, ¿no? Quisiera volver a jugar de primera división y Dios quiera esforzarme y poder estar en Rusia este mes de junio. Claro, ¿quieres viajar para ver el Perú? Claro, no a ver, sino a jugar, así que voy a poner todo de mí y vamos a hacer esto tan imposible por tratar de estar ahí en la jornada. ¿Tienes invitaciones al equipo de primera? Bueno, todavía no, oficialmente no, pero hay ahí algunos nombres, así que simplemente vamos a esperar y a ver qué posibilidades hay el otro año.